Radio 80, serie oro. Y el cuarto deseo fue un pequeño, muy pequeño, pero con un gran corazón y un montón de amigos. Y bailó, hasta que se convirtió en el pequeño gigante. El pequeño gigante, hoy a la una y veinte de la tarde, en Antena 3. Con el productor de Bailando con Lobos, con el director de Bailando con Lobos, con el protagonista de Bailando con Lobos. Bubi. Ted Bubi. Ese es un riesgo que deberá correr. Sus recuerdos le atormentan en un mundo de amor. No comprendo por qué te marchaste sin despedirte de él. ¡No! Sus recuerdos se convierten en Corrupción, con Kevin Costner. Hoy, a las seis y cuarto de la tarde, en Antena 3. Cuando el cuerpo tiene sed, tiene sed de Gatorade. La nueva bebida deportiva que devuelve a tu cuerpo los fluidos y sales minerales perdidos durante el ejercicio. Gatorade. Vente la sed y sigue con fuerza. Gatorade.